Buenas noches, soy Evelyn Rivera, a través de Metanoia, saliendo en vivo y en directo a través de Emprendedores en Expansión y a través de la fanpage de Evelyn Rivera Mentor en la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos. Esta noche tenemos un tema sumamente potente con un invitado, pero ya que digo, de lujo, desde Guatemala nos acompaña mi querido y admirado amigo Manuel Rodas. Manuel, bienvenido. Gracias, Evelyn. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión y sobre todo a los jóvenes que creo que son los más interesados en conocer acerca de estos temas porque es su realidad y son ustedes los que van a salir prontamente al mercado laboral real. Así es. Esta noche, Manuel, nos acompaña en el tema de las opciones de teletrabajo para las nuevas generaciones. ¿Podrías contarnos un poquito del tema propuesto, mi querido Manuel? Claro, claro que sí. Pues a raíz de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Se han acelerado la incorporación de nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de emprender y hacer también de los jóvenes en relación a todo esto que esta crisis sanitaria principalmente provocó en el año 2020. Pero pienso que para ello yo preparé una presentación, ¿verdad? Que quiero compartirles. Perfecto. Así que ahorita la envío. Listo. Creo que ya la pueden ver. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues el tema del día de hoy, ¿verdad? Es justamente estas opciones de teletrabajo para las nuevas generaciones y para las no tan nuevas porque de hecho muchos de los inmigrantes digitales, hablando de la generación X principalmente, verdad, ¿verdad? Los Millenial, que todavía un buen grupo pertenece a los nativos digitales y los Centennial, que son la generación que aún está en nuestras aulas, van a llegar a formar parte de esta nueva forma de economía y de trabajar utilizando principalmente la tecnología. soy consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, pero también tengo que ver mucho con esos procesos de transformación digital a nivel de las instituciones educativas y a nivel de las pequeñas, medianas empresas. Y déjenme contarles que muchas empresas están adoptando este formato de usar, pues, principalmente las tecnologías de Microsoft en nube para todos estos procesos que les permitan dar continuidad a un formato de teletrabajo, verdad, donde todas aquellas reuniones que en un momento se realizaban de manera presencial en un salón, hoy se hacen a través de herramientas como Microsoft Teams, verdad, la gestión de los avances, el trabajo que se realiza en herramientas como Planner, en herramientas que de alguna manera también automatizan muchos procesos como Microsoft Platform y que facilitan de alguna manera todo esto que hoy por hoy se hace desde casa, verdad, así que las empresas que son más tecnológicas, aquellos gigantes tecnológicos como el caso de Microsoft, pues, de hecho, ya tienen como parte de su nuevo modelo el permitir que su personal siga laburando desde casa y explotando todas estas herramientas que hoy por hoy se tienen a la mano para poder trabajar en este formato del teletrabajo. Ahora, ¿qué le toca a la escuela y sobre todo a la parte de esa formación y desarrollo de las competencias básicas para la vida? Pues, preparar justamente a estas generaciones también a un formato que tiene que ver con el teletrabajo. De hecho, actualmente, y voy a hablar específicamente del contexto Guatemala, el 100% de los docentes están aún en formato de teletrabajo, porque el sistema educativo nacional está funcionando todavía en ese modelo de educación a distancia asistida por todos estos recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación y hay un buen tiempo, estamos hablando de prácticamente un año y medio el que va ya en que los docentes están en este modelo, desarrollando, sí, competencias digitales, pero todavía falta mucho por hacer y mucho va a pasar por esa transformación que tienen que comprender los educadores que deben de realizar para formar a los estudiantes a un modelo más en función a este formato del trabajo a distancia y utilizar un conjunto de herramientas que les permitan ser competitivos y tener oportunidad de ofrecer sus servicios desde casa y ya vamos a ver cómo, así como de generar nuevos emprendimientos utilizando pues la tecnología. Evelyn, no sé si quieres adicionar algo más. Mi querido Manuel, yo quería tomarme un minutito y aprovechando esta pausa para comentarles un poco a las personas que esta noche nos ven un poco más sobre Manuel Rodas. Manuel Rodas es mentor honorífico de la Red Mundial de Mentores, gestor del talento humano, embajador de la ONU para la promoción de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guatemala, es cofundador y COO de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, es educador Microsoft certificado, consultor de TAG de la empresa Leg Computation y muchísimas cosas más que en adelante nos va a mencionar Manuel. Bueno, así que buenísimo el tema que esta noche nos compartes respecto a cómo es que se ha virado la mirada que teníamos centrada en cosas que ya dábamos por ellas a nivel de opciones laborales, ¿no? Así es, Evelyn. Ok, ahora les voy a mostrar un video. Este video es del año 2019. Fíjense que ni siquiera habíamos entrado en el modelo de pandemia, ¿verdad? En esta crisis sanitaria. Sin embargo, ya se mencionaba de ciertas competencias que deberían de desarrollar las nuevas generaciones y sobre todo todas aquellas personas que tenían que ir evolucionando a estos nuevos formatos de trabajar. Así que pongan atención. Gracias. Ya eran 10 competencias básicas que estaban sugiriendo para, pues, los nuevos o el nuevo formato de trabajar, ¿verdad? Estas, pues, mencionadas por el Foreo Económico Mundial. Ok, ¿qué es el taller de trabajo o home office, verdad, que también es conocido de esta manera? Es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios de terceros, usando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. Eso vamos a decir en la definición más sencilla de teletrabajo. Ahora, ¿qué se necesita para trabajar a distancia o realizar este teletrabajo? Pues, las herramientas básicas serán una PC y una buena conexión a internet. Es posible que también se necesite de algunas de las siguientes herramientas. Una cámara digital, un teléfono inteligente de gama media o alta, porque de hecho mucho del teletrabajo también se está haciendo a través de los sistemas de mensajería instantánea, entiéndase WhatsApp, Telegram, Caizala, Signal, y una gama de recursos que dependiendo de dónde yo me sienta cómodo por cuestiones de seguridad o no, o de brindar mucha o poca información a estas empresas, pues, prefiero utilizar. Digamos que el común denominador es WhatsApp, ¿verdad? A pesar de todo lo que se ha venido diciendo, la gente aún lo prefiere para comunicarse rápidamente. Sin embargo, hay herramientas de mensajería instantánea que son más robustas, como el caso de Telegram, que me permite una gama más amplia para poder realizar otro tipo de dinámica con ellos. Y, por supuesto, también tener como una opción, un software o programa específico, como en el caso de los call centers, cuyos colaboradores, muchos de ellos se fueron a laborar desde casa, donde la empresa les provee del equipo y el software específico para monitorear su rendimiento. Recuerden que, al final, estas empresas, pues, ganan en función del servicio que están brindando en los diferentes formatos que hacen los call centers. Ya, entonces, por ejemplo, acá en Guatemala, les diré que hoy por hoy, yo calculo que un 70% aún de estas personas de call centers siguen trabajando desde casa. Son muy pocos los que han vuelto a los edificios a hacer este trabajo de call center, ¿verdad? Entonces, este es un modelo de teletrabajo y que, pues, pienso que se va a mantener vigente durante mucho tiempo porque también estas empresas han descubierto que se reducen ciertos costos que, de alguna manera, ahora se han trasladado hacia el empleado, como es el pago de esa factura por servicio de internet, del consumo de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos que pensar en un nuevo formato de contrato, justamente relacionado a el tema de cómo yo voy a estar vinculado a una empresa, pero estoy aportando parte de mis recursos justamente para poder sacar avante ese trabajo o ese teletrabajo que ahora estoy realizando desde casa. Y hablando de estas competencias, ¿verdad?, y del video que hemos visto, pues, el Foro Económico Mundial nos habla de las cuatro C, sin embargo, ahora ya son las seis C, ya vamos a ver de qué se tratan esas dos C, que es justamente el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, la creatividad y el pensamiento crítico. Y alrededor de estas competencias yo tengo que desarrollar otras competencias que pasan por las maneras de trabajar, cómo yo me comunico asertivamente a la distancia con las personas con las que estoy realizando ese trabajo colaborativo, cómo voy a vivir ahora el mundo, sobre todo que me estoy convirtiendo o me he convertido en un ciudadano digital, cómo hago esa diferenciación entre mi vida personal y mi vida profesional en casa, y sobre todo esa responsabilidad que debemos asumir al ser ciudadanos digitales y estar conscientes que dejamos una huella digital indeleble que no se va a borrar, ¿verdad? De hecho, oye, si te contratan, no solamente revisan tu CV o tu hoja de vida, sino van y ven tus redes sociales, ven cómo te comportas en Facebook, ven cómo te comportas en Instagram, si tienes cuenta profesional en LinkedIn, incluso hasta qué posteas en TikTok, cuál es el tipo de contenido que tú tienes, qué imagen das a la sociedad, y si esa imagen realmente es congruente con la filosofía de la empresa que te está contratando. Así que, chicos, tengan mucho cuidado con qué es lo que ustedes están publicando en redes sociales. Luego, el tema de las herramientas para trabajar. Hoy estamos todos en ese proceso de alfabetización digital. Los docentes quizás son los que más fuertemente entraron a este modelo, sin embargo, todos los profesionales en las diferentes áreas del conocimiento han tenido que hacerlo por la misma necesidad de poderle dar continuidad a la dinámica de lo que profesionalmente han venido haciendo, ¿verdad? En el caso de ustedes jóvenes, nativos digitales, pues ahora ya se demostró que muy, muy nativos no son, ¿verdad? Son buenos para utilizar ciertos recursos como un smartphone, pero ya de manera productiva, de manera de construir algo nuevo, de utilizar adecuadamente las herramientas para producir cosas nuevas. Eso no lo habían experimentado. Es decir, no sabían o no saben utilizar bien todos estos recursos que hoy por hoy tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Entonces, todo esto pasa por ese uso correcto de la tecnología y de una alfabetización informacional que está estrechamente ligada con el pensamiento crítico, porque también al tener mucha información a nuestro alcance que nos va a permitir generar nuevo conocimiento, requiere de verificar esas fuentes de información. Luego, las maneras de pensar. Hoy por hoy ser más autónomo, sobre todo en el modelo que se está desarrollando, el aprender a aprender y aprender a lo largo de toda la vida. Y eso pasa mucho porque yo no voy a depender tanto de una institución educativa para adquirir competencias que me permitan ser exitosos en el siglo XXI. Sobre todo ahora que los gigantes tecnológicos han entrado a ofrecer certificaciones cortas de seis meses o empresas que han tenido mucho éxito como el caso de Platzi o de NextU, ¿verdad? Que te forman en periodos más cortos de tiempo algo específico, algo que te apasiona y que rápidamente te da una oportunidad más dentro de este mundo competitivo, dentro de esta cuarta revolución industrial. Entonces, yo tengo que mantenerme en esa dinámica de estar buscando estos recursos que están al alcance de un clic y estar aprendiendo y desarrollando constantemente estas competencias que no necesariamente, repito, las empresas ahora están buscando a graduados universitarios, sino a gente que le apasiona lo que hace y que realmente demuestra a través de estas certificaciones cortas, sobre todo de gigantes tecnológicos o de este tipo de empresas de servicio de educación, el que yo tenga esa constancia, por decirlo así, que valida y que luego ellos me contratan para que yo lo demuestre. Entonces, mucho tiene que ver con un pensamiento más visual, ese desarrollo de pensamiento computacional, sobre todo para aquellos que nos dedicamos y me incluyo, ¿verdad?, a desarrollar cuestiones que pasan por temas de programación y que vamos a ver que es también de, digamos, las formas de trabajar que mejor se están remunerando actualmente y que están agarrando también mucho auge porque se necesitan muchos desarrollos para la web y para dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces, todo esto yo tengo que irlo desarrollando para ser exitoso en el siglo XXI. Y, pues, de esas cuatro competencias básicas que nos habla el Foro Económico Mundial, que ya vimos que son el tema de colaboración, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, ahora le tenemos que adicionar el carácter, ¿verdad?, tener una postura proactiva hacia la vida y al aprender a aprender. Tener valores, tenecidad, perseverancia y resiliencia, ser capaces de buscar soluciones inmediatas a los problemas que se nos están dando, sobre todo en estos entornos VICA, que son volátiles, que son de mucha incertidumbre, que son complejos, incluso ambiguos, y que de repente cuando me contratan me voy a topar con este tipo de modelos, y que de hecho están surgiendo un nicho de oportunidad de personas que se dedican a preparar para estos entornos VICA. Tema que pasa por la empatía, por la compasión y la integridad en acción. Tema de ciudadanía digital, como ya lo comenté, el tener esa perspectiva global, de ser un ciudadano global, de conocer de los diferentes contextos, de las diferentes nacionalidades, porque nos va a tocar incluso en un momento dado brindar nuestros servicios desde casa para países que están al otro lado del planeta, ¿verdad? Entonces, mucho de esto tiene que ver con temas de ciudadanía digital. En el formato de teletrabajo, muchas veces nos va a tocar que hacer segmentos de ese proceso. Entonces, esta imagen que está por acá, que en un momento al interior de las aulas las podríamos reflejar como un proyecto que se va a desarrollar, y todos participamos en diferentes áreas para llevarlo a cabo, hoy por hoy se está haciendo, pues, a través del uso de los recursos TIC. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, digamos, una empresa que está haciendo ese proceso de transformación digital y que va a hacer el despliegue de un sitio web, va posiblemente a contratar diferentes personas que les permitan hacer eso. Cierto grupo de personas que, por ejemplo, contratar un servicio a un gigante tecnológico como Amazon, como Microsoft 365, o el mismo Google, para tener ese repositorio de mi sitio web. Luego, ¿quién va a ser el diseñador de mi sitio web? Que voy a contratar también a gente de diseño gráfico, que me haga toda la parte que tiene que ver con los catálogos que yo voy a lanzar, porque resulta que mi negocio es más en el formato de e-commerce, y en general va a ser un conjunto de personas que posiblemente mi empresa, si yo soy el creador de esa empresa, de ese emprendimiento, va a requerir, sin necesariamente, tener un lugar físico. Es decir, una oficina como tal, sino que yo desde casa estoy construyendo toda esa infraestructura en la nube y estoy contratando a personas que no van a estar, de hecho, el 100%, digamos, delegados a la empresa o vinculados, sino que yo puedo trabajar de acuerdo a metas y ellos pueden estar brindando su servicio no solo a mí, sino a otras empresas. ¿Me entienden? Entonces, todo esto es la dinámica que hoy por hoy está sucediendo y de eso se trata ese trabajo. Por eso es tan importante desarrollar el tema del trabajo colaborativo. Ahora veamos este video. Es cómo la pandemia está cambiando este mercado laboral, ¿verdad? Y qué pasa también, repito, por el tema de cómo se está dando todo esto del teletrabajo. Así que voy a regresar un poquito. Gracias, todo esto. Manuel, no se escucha audio. No se escucha audio. Permíteme, voy a detener. Sí, incluí el audio, pero de repente algo pasó por ahí. Vamos a dejar de compartir. Voy a lanzar nuevamente. Compartir audio. Creo que voy a lanzar pantalla completa, que a veces cuando uno lo hace en el formato de ventana, no, por alguna razón el audio no sale adecuadamente. Veamos ahora si se escucha. Tú me avisas. Tiene un audio muy bajo. Perfecto. Lo que es todavía bastante positivo, es que el número de trabajos que se esperan a ser creados por la integración de la tecnología, todavía más elevado del número de trabajos que se desplazen. Pero esa creación de trabajo ha ido significantly down comparado a dos años atrás, cuando también nos hemos visto en la última forecasta sobre el futuro de los trabajos. Y así, no es sorprendido en el medio de la crisis que no nos esperamos a crear tantos trabajos como lo que hicimos antes. O sea, simplemente es un escenario optimista en general, comparado a la rate de trabajo destrucción. Pero, de acuerdo, depende de las decisiones que nos han hecho hoy. Depende de las decisiones que nos han hecho hoy. Depende de las investiciones que los gobiernos han hecho hoy. Lo que la pandemia ha hecho ha hecho ha sido muy claro dónde nuestras contracciones sociales se han rompido y ha sido muy claro qué partes de la sociedad que necesitan más ayuda y más apoyo para asegurarse que la movilidad social se ha restaurado para ellos. Y ha sido muy claro que vamos a necesitar un esfuerzo de esfuerzo para salir de esta crisis y que tenemos la oportunidad de construir una nueva economía. Más empresas dicen que la mitad de sus empleos necesitará reskilling y upscaling. Ahora, para algunos, ese camino tendrá que traslado a desplazamiento pero se han convertido a un nuevo rol. Y para algunos, ese camino tendrá que upscaling dentro del rol que están en. Pero, en general, estamos hablando de muy grandes números que enfrentan ese cambio. Y en la base de cada trabajo, si necesitas reskilling o upscaling o no, en cada trabajo hay esperanza que al menos 40% de los habilidades en ese trabajo van a cambiar. Ahora, eso es un número enorme para la mayoría de nosotros absorber. Básicamente significa que, en cinco años de ahora, la mitad de lo que estamos haciendo va a parecer diferente en términos de las tareas que hacemos hoy. Ok, entonces, pues ahí ven que esto es a nivel global y va a afectar no solamente a quienes ya están actualmente activos laboralmente. Muchos de ellos cambiaron esa dinámica de ir a una oficina a crear ahora su oficina dentro de casa, ¿verdad? Yo, de hecho, ya venía haciendo este trabajo desde casa mucho antes de que se diera la pandemia. Desde el año 2016, yo ya no pisaba las oficinas, sino que prácticamente mi oficina era un Mac, una gasolinera, un cliente, mi casa, ¿verdad? Porque, pues, la dinámica de mi trabajo ya había cambiado a este modelo. Y esta transición, pues, yo realmente no la sentí, ¿verdad? Sin embargo, sí me apasionó el ver cómo los educadores que se resistían a utilizar tecnología se vieron obligados a empezar a utilizarla y que van a seguir utilizándola porque ahora no podemos dar marcha atrás y decir, ok, y regreso a la presencialidad y ya no la uso, sobre todo por temas de educación híbrida que sí o sí se van a venir a quedar y que son justamente para preparar a las generaciones más jóvenes a la efectiva incorporación a estas nuevas normalidades, a esta educación en entornos buca, que es en inglés, ¿verdad? En español es vica, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ahora, conozcamos algunas opciones de ese teletrabajo, de lo que se está ya dando y de a poco está tomando fuerza. Algo que está empezando a suceder mucho es el copywriting o escritura, que pasa mucho por la redacción publicitaria, es decir, escribir textos con fines de marketing o hay una subdivisión más específica que es blogging o micro blogging o que hoy por hoy incluso el hacer marketing a través de todos estos recursos de mensajería instantánea. Entonces, es un trabajo que se puede hacer desde cualquier lugar. De hecho, muchos de los que hacen este tipo de teletrabajo, por decirlo así, lo hacen desde un teléfono celular. Entonces, si a ti te gusta mucho escribir y resulta que la escritura tiene muchas variantes, puedes cubrir un gran espectro de temas y estilos. Siempre que se encuentren los clientes adecuados, luego viene la parte de la redacción de libros de acuerdo a tu imaginación y posteriormente dar un salto a editarlos profesionalmente. Hoy por hoy están surgiendo escritores jóvenes que han visto una gran oportunidad en trasladar su imaginación a un formato escrito digital y poner a disposición en librerías o recursos online como Amazon, como Abacus, como Universal Comic y otras, todas estas producciones que están haciendo. Y pónganse a pensar, Amazon está disponible para el mundo. Yo lanzo un título que es apetecible para lectores y resulta que eso que yo he lanzado, Amazon le pone un costo de 9.99 dólares. Pensemos que se queda con un par de dólares por uso de la plataforma y todo esto que ellos hacen y a mí me quedan 8 dólares. Y ese título se convierte en un bestseller y lo compran un millón de personas. Multipliquen 8 por ese millón de personas. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, todo dependerá de qué es lo que yo estoy escribiendo, qué es lo que descubro que le gusta a la gente y principalmente a qué público me voy a dedicar para hacer este tipo de publicaciones. ¿Verdad? Y que piensen como una ventaja. Así como hay gente que le gusta escribir, a una gran mayoría no le gusta escribir. ¿Verdad? Así como no les gusta leer. Pero yo conozco, tengo una conocida que se dedicó primero a hacer estos pequeños libros más en la línea de un poco la ciencia ficción y luego lo lanzó a Amazon y no le va nada mal. ¿Sí? Así que jóvenes, atención con esto. Luego, ahorita el 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. ¿Verdad? Y es un tema que también agarró mucha fuerza y que yo puedo hacer muy bien desde casa. ¿Cómo? Convirtiéndome justamente en un administrador de redes sociales y poder estar ofreciendo mis servicios a más de una empresa. ¿De qué se encarga un administrador de redes sociales? De diseñar una estrategia justamente para todos estos medios. De crear gráficos, infografías muy creativas, crear nuevas publicaciones e ideas, analizar ese éxito de las publicaciones anteriores para determinar cuál de ellas funciona mejor y, de acuerdo a esto, generar otras, digamos, estrategias más fuertes en función a lo que mejores resultados dio. Para eso, también, hay que utilizar otros recursos. Muchos de ellos están sin costo alguno en Internet para hacer estas mediciones y si ya lo quiero hacer más profesional, entonces, ya incluir recursos como los que me provee Google, porque acuérdense que al final Google vive justamente de todo este tema del marketing. Entonces, está Google AdSense, por ejemplo, que ya me va a permitir otro tipo de mediciones y otro tipo de interacciones más profesionales. Pues, responder a comentarios y mensajes para mantener una buena relación con todos esos seguidores o clientes potenciales. Entonces, esto es algo que también está tomando mucha fuerza, mucha vigencia en la actualidad y que yo puedo realizar muy bien desde casa. Luego, el negocio de e-commerce, ¿verdad? Que es un boom. Mucha gente se está dedicando a la venta por catálogo. Digamos que de la manera más rústica, pues, me contrata una empresa, me manda cierto grupo de imágenes, ciertos GIF animados, ciertos videos con el catálogo de los productos y ¿qué hago yo? Pues, publicarlo en mis redes sociales, compartirlo en mis grupos de mensajería instantánea, colocarlo en mis estados y entonces la gente los empieza a ver y alguien se interesa por algo de lo que yo estoy haciendo y me lo compra, ¿verdad? Pero si soy un emprendedor, por ejemplo, y genero mi negocio de e-commerce como tal, que es propiamente este comercio electrónico, no para de crecer realmente en todo el mundo. Los mercados online, hoy por hoy, brindan constantemente este tipo de oportunidades para poder crear mi propio negocio en línea. Entonces, yo podría abrir una tienda en Amazon, es decir, pues yo tengo una tarjeta de crédito internacional, conozco el modelo, ofrezco mis servicios a otros y creo una sub-tienda donde ofrezco, Amazon es muy grande, realmente vende casi que de todo encuentro yo ahí, entonces puedo elegir una línea en particular para vender en mi tienda online y los compradores me van a requerir a mí cierto producto y yo me vuelvo un intermediario, lo adquiero en Amazon y lo entrego, ¿verdad? Puedo diseñar también un modelo de logística para la entrega de todos estos artículos, ¿me entienden? Entonces, yo puedo tener mi propio negocio de dropshipping, que así se le llama, o bien importar y vender de una tienda local, pero en ese formato de e-commerce, hoy muchos emprendedores están buscando a pequeños productores locales de ciertos productos de tipo artesanal, de tipo orgánico, para venderlos a través de estos negocios de e-commerce, incluso hoy ya no piensan solamente en cubrir el área del país, sino que a través de la internet pueden brindar negociación implementando por ejemplo sistemas como Paypal, entonces me pueden comprar desde cualquier parte del mundo y yo ya me encargo de ver cómo va a ser esa logística de envío y entrega de esos productos orgánicos, piensen en esa idea, y muchos están empezando a dedicar a este tipo de cosas, tutor de formación virtual, el modelo al que se han tenido que mover todos los docentes, ¿verdad? Que está cobrando mucho auge, este tutor de formación virtual debe de crear un ambiente de aprendizaje online, un e-learning, nosotros que estamos más en el modelo de dar soporte a las instituciones educativas, enseñarles a construir un entorno virtual de aprendizaje real, ¿verdad? Con todos los recursos que se necesitan, pero yo docente me puedo independizar, soy especialista en algo y puedo crear mi propio, mi propia plataforma para brindar cursos, de hecho, el formato de certificación también va a ir cambiando y ahí es otro, un tema para desarrollar en una fortuna oportunidad, que es el tema de blockchain y cómo mis cursos pueden ser validados incluso por otras empresas de peso que a cambio de que yo promocione sus productos o enseña a utilizarlos me pueden pagar por ese tipo de formaciones, ¿me entienden? Y yo también pues gestionar, ofrecerlos y cobrar por este tipo de certificaciones, ¿verdad? Entonces, de manera individual, si soy inteligente, puedo ofrecer este tipo de servicios y convertirme en un mini platzi o una mini next, ¿verdad? En cosas muy, muy específicas y por supuesto tener ahí mi sistema de Paypal y que me paguen desde cualquier país. Luego está el tema de los traductores, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho en este aspecto y hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo plugins que me traducen en automático las páginas web, sistemas como Teams, por ejemplo, que ya tienen una traducción casi instantánea donde yo hablo en mi idioma y del otro lado están escuchando o leyendo los subtítulos en el idioma nativo o viceversa, ¿verdad? Puedo estar hablando con alguien de Japón y Teams me está haciendo la traducción automática. Todavía hace falta ese calor, ese contexto que haga más entendible ese proceso de traducción, ¿verdad? entonces todavía se está requiriendo mucho de personas que hagan ese proceso de traducción en vivo para eventos incluso a nivel internacional como webinars, ¿verdad? Entonces, si yo busco bien ese nicho y me logro colocar porque soy muy bueno para traducir rápidamente un diálogo de un idioma a otro, pues, lo puedo hacer muy bien ahora desde casa, ¿verdad? Y está muy bien remunerado. El otro modelo es el de encuestas online, aunque digamos que este ahorita deben de considerarlo como una opción, ahí un extra. ¿Por qué? Porque adicionalmente que requiere pasar por un proceso de selección para verificar que se reúne el perfil necesario para otorgar un tipo específico de encuestas, como no hay ningún costo adicional o alguna vinculación más fuerte, pues, debería de pensarlo en un tiempo libre, realizar este tipo de cosas y ganar un dinero extra y no tomarlo como que voy a vivir de contestar encuestas, porque realmente no es tan bien que te estén mandando n cantidad de encuestas y mucho de esto lo hacen empresas grandes, una de ellas es Google, ¿verdad? que constantemente está haciendo análisis de mercado no sólo a través de las tendencias de su inteligencia artificial que ahí sí que recaba todo lo que yo hago, todo lo que yo busco, qué me interesa, qué páginas visito, qué no visito, etcétera, etcétera, o incluso que nuestro mismo teléfono nos está escuchando, ¿verdad? y está causando ese tipo de tendencias, también hacen cierto tipo de encuestas específicas como para que ir cruzando toda esta información y ya ir pues en una línea de marketing que le ofrecen a otras empresas que necesitan de este tipo de información, pero esto sí, tómenlo como algo así extra, algo adicional a otro formato de teletrabajo que tenga mayor posibilidad u oportunidad. otro que también está tomando mucha fuerza es el asistente virtual, repito, mis servicios brindados desde casa para el mundo, básicamente es una persona que realiza varias tareas para una empresa o para otra persona, es como un asistente personal pero a distancia, hoy por hoy por ejemplo hay muchos gerentes que tienen buenas posiciones dentro de empresas pero no son tecnológicos y entonces requieren de este tipo de asistencia de gente que les genere mucho análisis de datos, mucho análisis de Big Data que sepa utilizar herramientas como Power BI de Microsoft que hace toda esta analítica y presente ya informes finales para la toma de decisiones pero eso requiere de mucha agilidad de las personas que están como asistentes virtuales para poder integrar toda esta información y tenerse la lista a esta persona que la ha contratado porque ella la va a utilizar en una presentación a nivel de junta directiva por ejemplo las tareas pues dependerán de los requisitos de la empresa o de la persona que me está contratando ¿verdad? que podrían ser desde solamente introducción de datos a un ordenador hasta el copywriting o lo que les digo ya análisis de datos donde yo tengo que hacer uso de algoritmos y otro tipo de herramientas más especializadas para hacer ese análisis de big data ¿verdad? y entregar resultados luego está el tema del marketing de afiliación ¿en qué consiste? bueno hoy por hoy es cómo promocionar productos o servicios para otras personas hay muchos gurús de internet personas que venden conferencias muchas que de estas pasan por el ser coach de vida o aprende a vender o aprende a hablar en público o cosas de este tipo ¿verdad? incluso temas que pasan hasta por yoga que está también tomando mucha fuerza entonces ¿qué sucede? yo vengo y ofrezco o me contratan para que haga todo este tipo de ruido a nivel de redes sociales entonces por cada venta realizada se recibe una pequeña comisión como igual es un negocio posiblemente va a tomar tiempo hasta que se empiecen a ver realmente ingresos de forma masificada así que hay que tomarlo también como un respaldo ¿verdad? pero si tiene en su momento sus réditos si tienen un blog por ejemplo si son de los que les gusta escribir y han generado un blog pues pueden hacer este marketing de afiliación y pues incluso que empresas que ven que ya tengo muchos seguidores me paguen yo les recomiendo que echen un vistazo a redes de afiliados como esta que les sugiero ahí van a encontrar muchos de muchas de estas empresas que se dedican a contratar gente que haga ruido en redes sociales y que les consigan gente que se inscriba a sus cursos o que vaya a sus charlas o cosas de este tipo ¿verdad? entonces en estas webs ustedes van a poder encontrar a las empresas que están dispuestas a trabajar en estos formatos luego está el tema del blogging y micro blogging y repito está también cobrando mucha fuerza el blogging es la acción de llevar un blog una especie de sitio web con muchas páginas algunas especializadas otras que pueden ser en el formato este de hacer ruido ¿verdad? y que se puede llevar como un diario personal o profesional el blogging también comprende no solo escribir para el blog sino también tener conocimiento sobre las herramientas y estrategias que hagan más visible a ese blog y si el blog se lleva estratégicamente para conseguir más visibilidad del sitio web se dice entonces que se emplea como una herramienta del inbound marketing es decir el marketing de contenido que tenga valor ¿verdad? entonces la gente te empieza a seguir más tú empiezas a las empresas te contratan empiezas a lanzar cierto tipo de publicidad que puede estar relacionada con el blog el blog yo lo puedo crear desde herramientas muy populares como blogger que está dentro de las cuentas de correo de Gmail y tenerlo ahí disponible o puedo crear justamente estos blogs a empresas en particular que de repente no tienen quienes creen ese marketing de contenido y yo puedo diseñárselos y hacérselos entonces me pagan por hacer eso eso sea hablando en blog ahora el micro homologuing es una forma de comunicación perteneciente a un sistema de publicación que no va a pasar de esas 280 caracteres y cuya información se destaca por la simplicidad y la inmediatez el medio ideal para realizarlo es a través de Twitter entonces yo puedo generar también este marketing de contenido para las empresas y estarlo lanzando a través de Twitter pero en Twitter también lo puedo amarrar con temas de YouTube ¿verdad? entonces puede haber algo de impacto pequeñas cápsulas de información que tengan por ahí un enlace un video corto de no más de 5 minutos que ya lleve a hacer ese marketing de la empresa ¿me entienden? entonces todo esto yo lo puedo hacer muy bien desde casa y puedo ofrecer este tipo de servicios a las empresas que muchas de ellas todavía no lo comprenden y no lo hacen vamos a ver este pequeño videíto para que entiendan un poquito mejor el tema este del micro blogging tiene poco sonido así que no se preocupen por el audio es solo música de fondo y que no se preocupen si no de fondo Ok, entonces aquí es un blog, ¿verdad? Este es un blog oficial, también pasa eso de que yo puedo ofrecerle a un profesional llevarle su blog, ¿verdad? Él quiere tener presencia en internet, tiene pues muchas cosas que ha escrito, es un publicador activo o postea para un medio escrito que también ahora están migrando mucho al formato virtual, pero él quiere tener algo propio y no es bueno para la tecnología, entonces vengo yo y le ofrezco mis servicios y todo lo que ella escribe o gestiona o lanza como artículos a un medio digital, ya los puede empezar a ver dentro de un blog personal, eso a ellos también les genera cierta credibilidad y les permite tener visibilidad en internet, entonces yo puedo ofrecer también este formato de servicio. Ahora, hablemos un poco de qué es el freelance, que no es algo nuevo, pero también está cobrando mucha fuerza. El término freelance es el anglicismo usado para definir a las personas que trabajan de manera independiente, autónoma, habitualmente desde sus casas, una forma de teletrabajo de hace unos 10 años, un poco más, y sin cumplir con largas horas en la oficina. Un trabajador freelancer realiza trabajos o tareas puntuales relacionados con su profesión, oficio o especialidad para un tercero, es decir, yo ofrezco mis competencias a otras personas o a una empresa. Los profesionales que más se dedican a este formato son los diseñadores gráficos, los administradores de redes sociales, como vimos, son unos de ellos también, y sobre todo los programadores. Tips para tener éxito como freelance. Primero, determinar cuál es mi mejor competencia, mi mejor habilidad. Elegir correctamente esa área de habilidad y un nicho que sea único y agregarle valor. Focalizarme en esa actividad y superar a los competidores, es decir, ver quiénes más se dedican a eso y si no hay, qué bueno, ¿verdad? Aunque ahora hoy tengo que pensar en ofrecer mis servicios no solo para el contexto del país, sino para todo el mundo, así que puedo tener también otro tipo de competidores. Seleccionar adecuadamente cada oferta de trabajo que se recibe, eso es en función de que hay mucho, muchas páginas que contratan freelance. Entonces, yo tengo que ver bien cuál va a ser esa dinámica de contratación de una empresa, sobre todo empresas de desarrollo, que me pueden pagar por productos terminados, pero que también me van a poner sanciones si yo no cumplo con esos tiempos de entrega, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Pero que pueden ser muy bien remunerados, así que tengo que aprender a valorizar mi tiempo y esfuerzo. ¿Qué otras consideraciones se debe de tener? Bueno, tener experiencia en esa área que voy a desarrollar. Debo de capacitarme constantemente, tomando cursos dentro de dicha área. Debo de aprender a segmentar el mercado para saber el nicho en el que voy a trabajar y no tratar de abarcar de todo, porque también eso no va a tener réditos, sino en el que mejor yo me desempeño. Es decir, elegir un área de competencia, un nicho que sea único y a ese nicho le voy a agregar un valor, algo, mi marca personal, ¿verdad? Que a la larga también me va a dar mucha rentabilidad. Enfocar el servicio a las necesidades del cliente. Eso es importante. Si me contratan como freelance, yo puedo aconsejar, pero idealmente voy a satisfacer la necesidad del cliente, sin dar más o generar expectativas falsas que de repente ni yo mismo voy a cumplir. Tener en cuenta a la competencia, ¿qué pueden ofrecerle los demás? Porque hoy por hoy mucha gente que trabaja en freelance o que va a contratar a un freelancer, pues ve varias opciones. Poner sus propias normas personales de trabajo, esto es muy importante, y cumplirla sin excepción. Ser metódico y tomarse el trabajo realmente en serio. Aunque lo realicen en casa, en un café internet o en un coworking, háganlo de forma 100% responsable. Y ahora hablemos de otras opciones que se están generando. Bueno, el digitador de datos no es tan nueva, pero cada vez está más fuerte. El blogging, ya vimos de qué se trata. Los transcriptores, que son esos traductores. Muchos de ellos lo hacen sin saberlo, a través de aplicaciones como Duolingo, que mientras están aprendiendo el idioma, ya están haciendo ese proceso de transcribir textos de un idioma a otro. Los youtubers, ¿verdad?, que logran miles de seguidores, ya empiezan a monetizar. Los gamers son los principales precursores de este tipo de dinámica. Estos gurús de internet, que también, gracias a los otros que les hacen ruido, ¿verdad?, empiezan a tener muchos seguidores y empiezan a publicar. Y Google, perdón, YouTube te paga por el número de clics o interacciones que se tengan en tus videos. Sobre todo esos anuncios que constantemente salen, ¿verdad?, y los develadores de conspiraciones. Todos aquellos que tocan temas de conspiraciones o que confirman que realmente no era una conspiración, sino que era un plan, ¿verdad? Yo podría animarme a decir que esto que está sucediendo es una plandemia, ¿ya? Y empezar a generar este tipo de controversia y hay mucha gente que me va a seguir. Luego están los gestores de eSport, los deportes online. Todo este mundo de los gamers mueve millones de dólares, ¿sí? Y hay gente que necesita especializarse para organizar y administrar este tipo de eventos. A nivel global solo hay dos universidades que te preparan para ser un gestor de eSport y una es China y recientemente una en España, en Barcelona. No hay más. Sin embargo, yo puedo desarrollar esas competencias y dedicarme a esto. Así como el científico de datos, no existe una carrera como tal. Sin embargo, si yo tengo todas las competencias necesarias y que pasan mucho por temas de programación, de manejo de base de datos y de otros recursos tecnológicos, me lo van a pagar muy bien. Incluso los gigantes tecnológicos contratan a estos científicos de datos. Si soy el líder de una comunidad tecnológica especializada, por ejemplo, Arduino, Internet de las Cosas, diseño e impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial y otras, pues resulta que empiezo a generar mucho interés, sobre todo por las nuevas generaciones. Empiezo a tener muchos seguidores y combinado todo esto que YouTube me puede pagar por este tipo de interacción que yo tenga con mis seguidores, otras empresas proveedores de los productos que están relacionados con mi comunidad me empiezan a buscar para promocionar sus productos o para que yo utilice sus productos mientras estoy dando capacitaciones. Sí, esto es algo que también se está dando muy fuertemente. Ya, luego está el técnico en asistencia médica asistido por inteligencia artificial o también comúnmente llamado telemedicina, donde yo quizá pues sea solo una enfermera auxiliar, pero sé utilizar muy bien la tecnología y puedo asistir a un médico que puede dar una consulta desde un país fuera de donde yo vivo, pero que yo voy a hacer sus manos, voy a hacer sus ojos para con el paciente y para hacer esta interacción y utilizar ciertos dispositivos que están en estos módulos de telemedicina para brindarle la información al médico y que dé el diagnóstico. Y lo más reciente es el tutor online en planificación y metodologías ágiles para entornos VICA, pero aquí sí va a requerir de gente un poco más especializada, que tiene ya cierto grado de estudio en función del marketing, en función de la administración de empresas, en esos MBA que mucho habían promocionado, pero que no les vincularon mucha tecnología, entonces los han dejado mancos a estos MBA, pero si yo soy un MBA y soy bueno con la tecnología, entonces puedo convertirme en este tipo de cosas, ¿verdad? riesgos del teletrabajo, la procrastinación, ese es uno de los más altos, ¿verdad? Que de repente yo no logro concentrarme en lo que tengo que hacer y por estar en temas de redes sociales, por ejemplo, me pierdo, ahí sí que tonteando, procrastinando, en lugar de realmente avanzar en lo que necesito. Luego las interrupciones continuas del servicio eléctrico, eso también es un problema, ¿verdad? Si no hay electricidad, no tengo internet, tampoco me va a servir la conexión de mi teléfono si se acaba la batería, tengo que tener cuidado de eso. Los ciberataques, puedo estar expuesto también a que al ser ya muy conocido o estar generando cierto tráfico, que los ciberdelincuentes estén empezando a monitorear mi dirección IP y quieran espiar, ¿qué hago, verdad? Bueno, ya no se espían los clientes tecnológicos, pero estos con otros fines. Perder parte del trabajo por cortes esporádicos del servicio de internet, porque eso también puede suceder, ¿verdad? Que de repente yo pierda la conexión y lo que estoy haciendo, pues una buena parte se pierda. O una mala infraestructura de los escritorios remotos hacia servidores de la empresa, porque eso también podría suceder y que entonces me haga trabajar doble. El tema de exponer la intimidad del hogar, por ejemplo, ahorita ustedes pueden ver al interior de mi casa, de repente puede pasar alguien ahí en paños menores o ciertas cosas, entonces de eso tengo que tener mucho cuidado. Yo estoy ahorita aquí de visita en esta casa, pero por lo general mi cámara está tirando imagen hacia la pared para que no se vea nada, ¿ya? La poca o nula diferenciación entre lo laboral y la vida familiar, que puede ser un problema serio, ¿verdad? Porque si yo no logro administrar adecuadamente todo esto, puede generarse conflictos a nivel de lo familiar. Y siete, todo lo relacionado con la salud, por el aumento del sedentarismo, ¿sí? Si antes por lo menos me tenía que levantar, caminar para ir a tomar el bus o hacer otro tipo de dinámica física, hoy posiblemente solo me levanto de la cama, paso a la silla, a la computadora o incluso desde la misma cama, ¿verdad? Una mimesita ahí con mi computadora y acostado hago mucho este tipo de cosas, pero eso a la larga también va a afectar mi salud. Entonces tengo que ponerme también ciertas rutinas de ejercicios en casa para no tener este tipo de problemas. Así que, Evelyn, muchas gracias por el espacio. No sé si hay consultas, dudas o algo por ahí. Si me permites, Manuel, primero agradecerte. Ha sido una exposición bastante contundente y de muchísimo valor y que ha permitido centrar realmente la mirada hacia el lado correcto de dónde es que estamos yendo después de esta digitalización de muchas cosas. Sabemos que las indicaciones, que los indicadores globales nos dan esa mirada centrada en lo que es las nuevas habilidades y dentro de todas tienen un papel preponderante las habilidades blandas, la inteligencia emocional para poder, digamos, surfear, si vale el término, estos entornos, estas realidades, Vika, el adquirir de una manera, digamos, sobreviniente todas estas habilidades al haber pasado a, de cierta manera, a una reunión por Zoom, por Meet, por Teams, cuando en realidad estábamos acostumbrados a otras cosas. Y en lo mismo de la educación, que los chicos han tenido que emigrar a clases síncronas, asíncronas, virtualizadas. Y como tú lo decías, es necesario el acompañamiento a nivel de tutor, a nivel de los chicos, a nivel de trabajo, de expertos o de personas que puedan acompañarnos en generar estas competencias, en desarrollar habilidades específicas para lo que venimos haciendo, porque ya no hay una vuelta atrás. Esta evolución se veía venir y qué bueno que vino, porque en realidad esto nos acorta la brecha en lo que son las grandes potencias, las grandes corporaciones, y el reto está en adaptarnos de la manera más resiliente, con profesionales que comparten tanto conocimiento con nosotros, y que nos ayudan a tener una luz en el camino hacia donde podemos enrutar un poco mejor este camino para el crecimiento y desarrollo personal, para la satisfacción personal, profesional, y para esa coherencia de espacios, tanto el personal, el familiar y el laboral, que ese es un gran reto hoy en día. Manuel, si me permites mandar unos saludos por aquí, tenemos saludos para José Rodríguez, para Jorge Estrada desde Guatemala, para Jesús Humberto González, que nos saluda desde la Facultad de Psicología de la UANL de México, para Amiel y Sosa Martínez, que nos saluda desde Guatemala, Elena Bastidas de Lander, desde Chile, Vanessa Maneiro, desde Francia, y por aquí tenemos a quienes más nos acompañaron, Elena Bastidas de Lander, Stuart Alvarado, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a través de Metanoia, y la oportunidad para emprendedores en expansión desde Guatemala, y muchísimas gracias también a la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos, cuya hay que nos permite llegar a sus hogares a través de esto, de presentar una propuesta sumamente contundente, de valor, en una comunidad que busca, a través del conocimiento, generar aprendizajes. Manuel, si me permites, por favor, mostrar la última transparencia que nos mostraste para dejar tus contactos, por allí en el banner va apareciendo tus redes sociales, y por favor, coméntanos, Manuel, dónde te podemos encontrar, qué es lo que vienes haciendo, bueno, yo por mi parte sé la labor tan loable transformadora que vienes haciendo en el campo docente y formativo, en tantos escenarios, tienes grupos que vienes capacitando, preparando, formando, inspirando, motivando, en toda esta evolución educativa, no solamente a través del espacio docente, sino también a través del espacio de los estudiantes, y a través de los espacios de comunidades, de esto que los hablabas, inteligencia artificial y demás, así que, por favor, compártenos qué es lo que vienes haciendo, invítanos a todo lo que es tu propuesta de valor, y coméntanos un poco más dónde directamente podemos tener acceso a conversar directamente contigo, a pedirte algún dato, porque hay muchos de los términos que comentaste, que yo sé que van a crear una resonancia. Sí, sí, gracias Evelyn. Claro, pues como ven en esta última diapositiva, contacto rápido de WhatsApp, pues ahí está mi número, al correo electrónico, es el correo electrónico de la empresa, yo me dedico más a darle acompañamiento, como consultor de todas estas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, con un proyecto de integración tecnológica, que va dirigido específicamente a instituciones educativas, y que permita ese proceso de transformación digital de las mismas. Es un proceso que lleva tiempo, pero que al final ha permitido que todas estas instituciones, que hoy por hoy forman parte de la computación, ¿verdad?, de nuestros clientes, les haya sido bastante simple el pasar de ese modelo de la presencialidad, al modelo de educación virtual, ¿verdad?, y sobre todo con el uso de recursos Microsoft. Yo les insisto mucho, muchos a veces me dicen, miren, pero ¿por qué no usamos Google? O en este caso Google Workspace, que es lo nuevo de la G Suite. Les digo, la verdad es de que cuando los chicos salgan al mercado laboral real, no van a encontrar eso, ellos lo que van a encontrar es un entorno Microsoft. La misma gente que trabaja para Google, utiliza los recursos de herramientas de productividad de Microsoft. La gente de Amazon utiliza los recursos de productividad de Microsoft. Entonces, ¿qué encontramos en el mundo real? Pues Microsoft 365, Office 365, trabajo en nube, entonces tenemos que desarrollar competencias digitales para la vida, y si la vida real es esto, pues en eso trabajamos. Entonces, nosotros empoderamos mucho a los docentes para que ellos sean los primeros en desarrollar todo este conjunto de competencias digitales, y que sean capaces de desarrollarlas en sus estudiantes, ¿verdad? Y por supuesto, hoy por hoy, las empresas también nos han estado buscando mucho, como vimos en el video, se están transformando, y necesitan que también sus colaboradores desarrollen todo este conjunto de competencias para poder sacarle máximo provecho a todos estos recursos de nube de Microsoft. Así que cualquier consulta, cualquier asesoría que quieran, pues con mucho gusto me pueden localizar en estos contactos. Perfecto, Manuel, por allí en el banner tenemos to Linktree, tenemos el Instagram, el Facebook, el LinkedIn, Twitter, así que no hay excusa como para no poder tomar nota y poder registrar de repente una comunicación en directo contigo, porque los temas que nos propones son necesarios de poder analizarlos y centrarlos porque es con lo que vamos a tener que navegar en lo que viene, ya no mañana, sino en lo que viene ya desde hoy y desde ayer, con este nuevo, con esta nueva normalidad. Así es. Así que, Manuel, muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta de aprendizajes en comunidad, mirando mucho a la digitalización y todas las habilidades, porque uno piensa en la digitalización, inteligencia artificial, Big Data y todos estos términos que a veces están un poco lejos de nuestra percepción que hoy en día son necesarios y que son importantes y que vienen muy entrelazados a esto que son las habilidades blandas. Qué mejor que un maestro en todos estos escenarios como Manuel Rodas para que nos haya cogido de la mano y nos haya mostrado un poco el panorama en lo que tenemos que estar presentes. Mi querido Manuel, un abrazo enorme con mi gratitud. Sabes que te admiro muchísimo y quedo eternamente agradecida como siempre por tu generosidad y amabilidad de participar con toda tu experiencia, con todo tu conocimiento y con todo tu profesionalismo. Yo sin antes despedir el programa y darte el pase para que cierres con broche de oro, quiero agradecer una vez más a través de Metanoia a Emprendedores en Expansión con Jorge Estrada a la cabeza desde Guatemala quien nos permite llegar en este espacio y a la comunidad de aprendizajes compartiendo conocimientos cuya hay a través de la fanpage de Evelyn Rivera Mentor. Así que están invitados a todos los miércoles a las 8 de la noche hora Perú, 7 de la noche hora Guatemala a sumarse a una nueva propuesta de comunidad de aprendizajes. Así, les comento que el próximo miércoles estará con nosotros Jorge Estrada tocando un tema muy importante que son las 4 disciplinas para la vida. Bueno, no me queda más que agradecerles por acompañarnos esta noche a todos aquellos que nos acompañaron amablemente los invito a compartir a replicar a dejar sus preguntas por interno a verlo en reproducción y a sumar y fortalecer esto que es aprendizajes en comunidad. Querido Manuel, te dejo un abrazo enorme y te cedo el espacio para que cierres el programa y la despedida. Gracias. Gracias Evelyn por la oportunidad. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes uno de mis hashtags y eslogan es aprende y comparte. ¿Verdad? Y es lo que tenemos que hacer. Si obtuvimos cierto aprendizaje y desarrollamos ciertas competencias compartámosla porque eso nos va a permitir crecer porque pues también en ese proceso de estar compartiendo pues resulta que hay muchas dudas cosas nuevas que nos van a permitir un panorama nuevo para seguir investigando y mejorando. ¿Verdad? Entonces todo este tipo de eventos y cosas que tú organizas tienen mucho valor ¿Verdad? Y nos permite seguir aprendiendo y compartiendo. Así que gracias por el espacio un fuerte abrazo a todos pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias Manuel Rodas desde Guatemala. Un honor. Bonita noche para todos. Gracias. Gracias.